... Aquí seguimos de debate, como ustedes verán, por favor, por favor, que hemos empezado otra vez, que hemos empezado otra vez, que es que no me hacen ni caso. Es decir, a ver, cuando he dicho lo de que nadie es incompatible, no quería criticar específicamente lo que acababas de decir, que políticamente nadie es incompatible es Partido Popular y Podemos. Quiero decir que hay que intentar buscar la compatibilidad en ciertas cosas, digo yo, cuando se trata de conseguir diálogos y conseguir acuerdos. Yo creo que los ciudadanos han mandado un mensaje muy claro, es decir, queremos que entre todos hagamos una política distinta, que entre todos hagáis una política distinta y que de una manera se puedan llegar a acuerdos. ¿Que tiene que ceder un partido, que tiene que ceder el otro, que tiene que ceder? Pues sí, pues a lo mejor un gran pacto nacional incluye también a Podemos y a Izquierda Unida dentro del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Es decir, ¿por qué no? Carlos no se tiene que extrañar, si incluso, fíjate, aquí en Castilla la mancha... En Grecia, bueno, no es el caso, porque el PP no es la extrema derecha, pero en Grecia han alcanzado un acuerdo entre el Podemos griego y la extrema derecha griega. Es decir, más contradictorio no podría ser... Es decir, extrema izquierda contra extrema izquierda. Y en Francia igual, en Francia, en las cantonales o tal, se han unido para que no gane el... Le Pen, le Pen, le Pen, le Pen, le Pen, le Pen, le Pen... Que estaba comentando, Chema, que aquí en... No, le toca a Guadalupe. No, solo una cosa y ahora ya le dejo. Pues a Fernando, ¿empezaste tú? Sí, ha empezado él, ha empezado él. Remato si quiere. No, que le estaba diciendo a Carlos que él sabe bien que efectivamente aquí en Castilla la mancha ha habido ejemplo de que incluso propuestas que nosotros hemos hecho en las cortes de Castilla la mancha han apoyado ambos partidos. Lo que quiere decir que cuando se hacen propuestas que son de sentido común y que son totalmente razonables, pues efectivamente incluso hemos tenido el apoyo de... Y en España se han dado casos que Izquierda Unida y Partido Popular han gobernado prácticamente no juntos, porque no, pero sí que han conseguido alcanzar acuerdos de gobernabilidad y acuerdos de gobierno, o sea, quiero decir que no... Esa incompatibilidad en el fondo... La incompatibilidad, estábamos hablando a nivel nacional y no entro ahora mismo, es por la cuestión fundamentalmente del referéndum, que es la que ha impedido también al Partido Socialista, pues quizá formar ese pacto de izquierdas que parece que va a sonar. Pero quizá Podemos podría renunciar a eso. El tema del referéndum y demás, bueno, parece que no, parece ser que no puede renunciar, por lo tanto, ahí el Partido Socialista tiene... Tiene un papel muy importante, obviamente. Bueno, le toca a Guadalupe, de verdad no la dejéis hablar, luego ahora se tira media hora y no la puedo cortar. Claro, ¿a qué? Estoy yo callada y recogiendo notas de lo que dice cada uno. Bueno, en primer lugar, tú has empezado hablando de una segunda vuelta y me vas a permitir que te lleve la contraria. Esto no es una segunda vuelta, esto es una nueva convocatoria de elecciones a la que concurren los partidos políticos que se vayan a inscribir y que lo vayan a solicitar en el día 22 de mayo, si no me equivoco. Luego esto no es una segunda vuelta. Totalmente de acuerdo, se lo he dicho. He dicho, pero que algunos ya entienden la segunda vuelta. Pero hay antecedentes de coaliciones. En una ocasión, en una convocatoria de elecciones, el Partido Socialista se presentó en coalición y el nombre fue PSOE Progresistas porque hubo representantes que provenían de otros partidos políticos que se hizo también una coalición electoral. Y me llama muchísimo la atención lo de la posibilidad de acuerdo. Cuando el Partido Popular habla de que hay cuestiones que son de Estado y que tiene que haber un acuerdo de gobierno y hablar de la gran coalición, el Partido Socialista nunca ha hablado de la gran coalición. Nunca. Si lo han pasado en algún argumentario, me parece estupendo porque cada partido maneja los papeles internos que quiere. Pero el Partido Socialista ha dicho siempre, alto y claro, que los puntos de encuentro con el Partido Popular son nulos. Son nulos. Voy a poner un ejemplo. Cuando ha estado gobernando el Partido Socialista, ni siquiera se ha visto apoyada por el Partido Popular en una cuestión tan delicada como ha sido la lucha antiterrorista. Y de ahí en adelante damos vueltas a todo lo que queráis. Luego, la posibilidad de acuerdo, claro que ha habido posibilidad de acuerdo, María, Fernando, todos. Claro que ha habido posibilidad de acuerdo. La posición era muy dispar con Ciudadanos. No coincidimos en muchas cosas, pero lo que se hizo fue una serie de puntos en las que se estaba de acuerdo. Y se llegó a un documento con 200 puntos sobre los que se podía empezar a trabajar. Con la misma propuesta se trabaja. Es que ha habido cosas que se han contado a medias o que no se han llegado a contar muy bien porque el que no ha estado allí directamente a lo mejor no lo ha visto o se ha contado de forma un tanto interesada. Cuando Compromís se presenta hace pocos días con 30 puntos, de esos 30 puntos se aceptan 28. Pero con Podemos es que no han querido en ningún momento pactar. No han querido. Porque si hubiéramos trabajado de la misma forma que se ha trabajado con el resto de los grupos en ver los puntos comunes y sobre eso vamos a echar a andar, posiblemente no estaríamos en el punto que estamos. De todas formas, lo que está muy claro es que frente a un partido que lo único que ha tenido en estos meses ha sido reposo absoluto, reposo absoluto, porque el Partido Popular... A ver, es la única vez que hemos visto que un candidato a la presidencia del gobierno que parte de ser presidente no se ha presentado a un debate de investidura. Es que no lo ha intentado. Es que la osadía del señor Rajoy de ni siquiera aceptar la propuesta del jefe del Estado es que es muy grave. Pero claro, esa ha sido la osadía. Frente a eso lo que ha habido es el intento de acuerdo de otros grupos políticos. Al final no ha podido ser. Se han antepuesto las personas sobre los puntos que podían ser de encuentro y de hecho las votaciones que ha habido en estos meses, en la gran mayoría, ha habido un frente común. Sí, sí, pero antes me he estado callada. No, no, ya, pero aunque los demás han hablado solo una vez. Ha habido muchos puntos en común que los hemos votado Ciudadanos, Podemos, Las Mareas, y los hemos votado de forma común. Luego nuestros puntos de encuentro yo creo que eran más y que merecían la pena haber continuado adelante con un gobierno de cambio que lo que queríamos era cambiar frente al Partido Popular. Guadalupe, no, un momentito, un momentito. Creo recordar, si no me equivoco, que alguien del Partido Socialista, un gran líder, que además ha sido presidente de esta comunidad autónoma muchos años, José Bono, consiguió muchos pactos con el Partido Popular mientras se gobernaba y dijo textualmente, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan, en referencia al Partido Popular y al Partido Socialista. Ahora no, ahora el Partido Socialista nos separa todo del Partido Popular, que no es crítica, simplemente es reflexión. El Partido Popular ha habido propuestas en estos últimos meses que se han debatido que ha quedado más que claro que el Partido Popular se quedaba solo. Que el Partido Popular con Mariano Rajoy no ha pactado nada. Fuera ya de rumores de que la posibilidad, de gran pacto, de nada, ese lenguaje solo os interesa a vosotros decirlo, que no os han dejado, es imposible gobernar con vosotros. Guadalupe, Carlos, imposible gobernar con vosotros. Guadalupe, Carlos, cierto y verdad es que no habéis escuchado en estos cuatro años a nadie, no habéis aceptado enmiendas de nadie, de nadie. Eso es cierto. Habéis gobernado solos a golpe de decreto. Guadalupe, pero tampoco se vive del pasado, es decir, habrá que intentar que cambien y ahora es el momento. Como el señor Rajoy, que no ha querido hablar con nadie. Como personas como tú, Guadalupe, que no se sale ni un ántice del argumentario del Partido Socialista, eso es lo que nos critica la gente. Carlos, o sea, tú no vas a reconocer en estos momentos que el Partido Socialista se ha equivocado en estos últimos meses. No es cuestión de argumentario, Carlos. De verdad, no, no puedes reconocer que el Partido Socialista se ha equivocado con la estrategia en la forma y en el fondo. De verdad, no, no. Habéis acertado, habéis hecho lo correcto. Por supuesto. Había que intentarlo. Y se ha intentado. No, no, ya está. Con valentía. Con valentía. Así os va a ir. Así os va a ir. Está claro. Así os va a ir. Y a vosotros. Así os va a ir. Vamos. Bueno. Y la nueva forma de política, fíjate cómo viene. No va a ir a todos. No le va a ir yo. Pero también por vosotros, no solo por el Partido Socialista. Bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones y seguramente vuelva a ganar las próximas elecciones. Es que ahora parece que ganar las elecciones no es importante. Ahora parece que es mejor tener 5 millones de votos que 7 millones y medio de votos. Pero hay que sentarse a negociar. Claro que sí. Ya, pero no esperar a que llegue a negociar. Y Mariano Rajoy siempre ha dicho que quería hablar con Pedro Sánchez, por cierto, que le había insultado un mes y medio antes, y también con Ciudadanos. Y ha sido el Partido Socialista el que dijo en reiteradas ocasiones que no, y hoy se está diciendo aquí, por una diputada que es diputada del Partido Socialista, que lleva muchos años... No desde hace unos años. Bueno, es verdad que ya no es diputada, pero ha sido diputada. Que eres de mocejón. Que te conoce la gente por tu pueblo. No, no, pero ¿dónde voy? Que al final, no, pero es que si mantienes, si mantienes y mantenemos, y me voy a poner yo, determinados discursos como el que están manteniendo hoy, al final, eso es lo que nos hace alejarnos de la gente. Yo puedo caminar por mi pueblo, os lo digo de verdad, y me veo como un vecino más. Pero también tienes que reconocer... Y yo también. Pero con ese argumento es imposible. Con Guadalupe, con ese argumento es imposible. Guadalupe no. Pero Carlos, también tienes que reconocer que esa situación se da, por lo que ha pasado cuatro años antes, cuando gobernaba Mariano Rajoy... Y cuatro años antes con José Luis Rodríguez Zapatero, y cuatro... Bueno, bueno, sí, claro. Hasta las comas de la ley, Carlos, por favor. Creo que este es un momento para hacer borrón y cuenta nueva, lo está diciendo la gente. ¿Cómo se aprobó la ley de la presidencia? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Pero cediendo todos. Permitid que el partido que ha ganado las elecciones pueda liderar un gobierno en el que puedan entrar otros grupos políticos, otras ideologías, otras personas. ¿Es algo tan difícil? Si eso existe, eso ha existido, y aquí en España parece que una parte de la izquierda no quiere que exista. Es algo que yo de verdad no entenderé nunca. Ni vosotros lo habéis querido nunca. Para una vez que lo quieren, tampoco vosotros lo cerréis. Para una vez que lo quieren, tampoco os cerréis. Venga. Es cuestión de intentarlo. Por lo menos. En fin, ya... ¿Qué me veo yo para sentirme otra vez con elecciones? Sí. El futuro no lo comemos con un gobierno todavía... En fin, que... No lo quieras, los días ya te lo vemos. Bueno, vamos a hablar a nuestro amigo Fernando. Sí. Venga. Es que con eso de que estoy aquí a tu lado, pues... Sí, últimamente te va mejor. Efectivamente. Me va mucho mejor en la esquina como a mi compañero José Luis, que estando en la esquina se ve que aquí se habla más. Venga, es el tiempo. Venga. Venga, vale. Bueno, pues decir que, en fin, todo este debate que hemos estado escuchando, pues eso, nos llega a una conclusión, que hace falta un modelo distinto de democracia, en el que gente como nosotros, como podamos, podamos... Y queramos, efectivamente, claro, eso es, y transformemos este sistema, porque este sistema yo creo que, en fin, ya está, se ha visto que ya no da más de sí. El gobierno de coalición, de gran coalición, bueno, pues mira, has hablado Grecia, no sé si ha sido en el momento de corte o en el momento del... No, no, no lo he dicho yo. Sí, sí. Antes de la llegada de Siriza al gobierno de Grecia, hubo un gobierno de gran coalición en Grecia, y el resultado del gobierno de gran coalición en Grecia, junto con las políticas de la troika comunitaria, pues fue la caída de esos partidos, especialmente del Partido Socialista. A Grecia no es comparable. Hombre, es comparable para lo que nos interesa. No, 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 no. No, 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 no al poder en Grecia? Pues porque fracasó estrepitosamente el modelo de la gran coalición en Grecia. ¿Y por qué fracasó? Pues porque los dos grandes partidos se pusieron a aplicar las políticas de austeridad y de miseria y de hambre de la troika comunitaria. Fernando, que están practicando las mismas políticas ahora mismo aunque haya ganado Siriza. Pues bueno, engañemos a la opinión pública que se ha tenido que comer con patatas todo su programa electoral. No, no engañemos a la opinión pública. Pero porque eso viene de arrastrado. No, vamos a ver, Siriza está practicando lo que le ha dicho la troika por sí o sí. Y punto. Por eso dimitió. No, no, que no ha cambiado nada. El problema de Grecia es muy distinto, no lo podemos aplicar aquí. Porque Grecia tiene un problema de recaudación de impuestos muy grave. Es decir, y es su sociedad es inmantenible. Pero España también tiene un problema grave de recaudación de impuestos. Por desgracia. Todos los años recaudamos siete puntos menos de los que deberíamos recaudar para ser europeos. Todos los años. Eso es otra cosa. Eso también es un grave problema. Pero no tanto como el griego. Y efectivamente... Aquí pagamos IVA a todo el mundo. Allí no. Barufac, bueno, aquello que pagamos IVA a todo el mundo... La mayoría... Has pagado una caña sin IVA. Has pagado una caña sin IVA. Hombre, eso está en módulos y entonces pues no tenemos... Fernando, 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 que no. Que estamos en Europa y no te puedes saltar las reglas, por desgracia. Hombre, no. Por desgracia. Ojalá cambien las políticas europeas y vayamos a otro sistema. Hombre, cambiarían las políticas europeas si hubiera un gobierno que estuviese a favor de cambiar las políticas europeas. Y que se uniera con los gobiernos de Portugal, de Italia, de Grecia, de Francia, que son gobiernos... Aquí le toca. A mí. Ah, ya he terminado. No, le toca a María. Después de él iba a María. Vamos, María. Bueno, yo lo primero de todo... Yo creo que lo primero que hay que hacer es que asumamos que hemos sido parte de este fracaso todos y cada uno. Si el Partido Socialista quiere seguir culpando a quien quiera culpar... ¿De todo se aprende? Yo creo que sí, que de todo se aprende. Bueno, llamémoslo fracaso. No, es una experiencia nueva. Nunca me ha sucedido. Respecto a la ciudadanía, puede ser o puede ser visto como un fracaso. Efectivamente, yo creo que era una situación novedosa a la que nunca nos hemos enfrentado porque hasta ahora era un bipartidismo que continúa y que siguen ahí en su patio de colegio. Y bueno, yo creo que ya es el momento de efectivamente superar esta época de reproches. ¿Vale? Yo podría entrar en muchas cosas que ha dicho Guadalupe, como que no han estado de acuerdo con nada en Podemos y con Compromís. Bueno, lo dijo Pedro Sánchez. En un 70% estabais de acuerdo con nuestro documento de cesión, que eran 20 puntos en los que se cedía, y hasta un 90% o un 92% en el documento de Compromís. Si es así, no sé a qué esperasteis para soltar marras de ciudadanos. Que no habéis hablado... Porque había que sumar todo un marido. Yo no te he interrumpido, Guadalupe, yo no te he interrumpido. Pero había que sumar todo un marido. Pero la gente se está portando muy bien. Un segundo. Sí que habéis hablado de gran coalición. Te lo ha recordado Chema. Ha hablado Felipe González. Lo ha dicho con todas las letras. Han hablado diferentes grandes líderes del Partido Socialista. Y en cualquier caso, si no se ha hablado, ¿dónde os llevaba el acuerdo con Ciudadanos? Si no eras. Es que el propio Ciudadanos lo ha dicho. Déjame que acabe. Ciudadanos lo ha dicho por activa y por pasiva. Este acuerdo está pensado para que se sume el Partido Popular. Lo han dejado claro. Pero bueno, dicho esto, y como digo, yo creo que hay que superar esta época de reproches y ser propositivos. Efectivamente, si se acaba confirmando la posible confluencia con Izquierda Unida, con los que de alguna manera nosotros siempre hemos tenido buena relación con algunos sectores y creemos que nos unen muchas cosas, más que nos separan. Y siempre ha habido buena disposición porque forma parte del ADN de Podemos el sumar una mayoría social y una mayoría social que venga a cambiar, a desalojar a Mariano Rajoy y las políticas del PP, pues bienvenido sea. Y además estoy convencida de que esto puede traer un efecto multiplicador, no de suma, como dicen algunos, sino un efecto multiplicador en este sentido que estoy diciendo, ¿no? El que pueda conformarse una nueva mayoría social que ahora se dice, para dar el sorpaso al PSOE, nosotros creo que ya el sorpaso se les dio cuando nos pusimos o nos igualamos casi en votos y evidentemente lo que esperamos o cuando hablamos del sorpaso, hablamos del sorpaso al PP. María, he hecho de menos un cambio. Sí. ¿Qué me debe decir? Apartar a Mariano Rajoy, mejorar las políticas del PP. Pero eso supone para nosotros... No, es que me debe decir apartar... Es que suena como... Personalmente, o sea, sí, sí, es decir, a ver, el Partido Popular habrá hecho cosas bien, cosas mal, cosas peor, cosas mejor. Mejorar. Es decir, mejorar las políticas del PP, cambiar el chip también, porque yo creo que la gente también está un poco cansada de decir el apartheid. Es decir, vamos a apartar, no, no, vamos a mejorar. Bueno, es un consejo, consejo. Chema, sí... ¿Qué es lo que quieres de verdad? Un segundo. ¿Qué es lo que quieres de verdad? Un segundo. Estaba viendo lo que está pasando en Venezuela. Con más de dos millones de firmas y llegó a decir el presidente de Venezuela que la ha sido la última. Una a una. Sí, ha pedido la palabra. Venga, habla, habla. Bueno, ahora vamos a sacar a esa Venezuela. Solo la última cosa, ¿verdad? Y es respecto a lo que decía, a lo que decía José Luis, ¿no? De qué es lo que espera o lo que los ciudadanos esperan es abaratar esta campaña electoral. Sí que nosotros, precisamente, en Castilla-La Mancha hemos hecho una propuesta, una propuesta muy clara al resto de fuerzas políticas y es convocarlos a una mesa para el próximo día 9 de mayo en el Centro Social del Polígono precisamente para poder sentarnos y debatir una propuesta en la que se nombre, digamos, Castilla-La Mancha territorio libre de gastos electorales. Es decir, que sea una campaña 0-0 o doble... Pues ese ejemplo es el que hay que seguir. Bueno, esperamos que el lunes acudan esas fuerzas políticas y que podamos efectivamente llenar un acuerdo. Yo creo que con relación a lo que ha comentado María, en nuestras manos ha estado evidentemente haber logrado un gobierno de cambio y que se hubiera ido Mariano Rajoy y las políticas del Partido Popular con las que no estamos de acuerdo ni muchísimo menos. Pero hacían falta las tres grandes fuerzas que estaban enfrente del Partido Popular. Para que salieran los números tenía que ser necesario sumar los votos, los escaños, que eran en definitiva los que votan, de Podemos, de Ciudadanos y del Partido Socialista para que saliera mayoría suficiente porque es que si no, no suman. Ni Partido Socialista con Podemos tenía votos suficientes ni Partido Socialista con Ciudadanos. Pero perdona, ya de mentir a la ciudadanía. Han sido vuestros socios los que han dicho que no han dado y Podemos también y Podemos también decía que mientras no se fuera Ciudadanos yo no estaba con lo cual no. Mentira, mentira. Se lo ha dicho muchas veces Pablo Iglesias. soy tu hijo. Y yo soy tu padre. Yo creo que ha estado en nuestra mano poner a hacerlo pero sencillamente el Podemos tenía que haber sido podíamos podíamos haberlo hecho y no hemos querido. vamos a seguir en esa línea que creo que nos va a ir muy bien. Seguir en la línea de culpabilizar. Pero yo no estoy buscando culpables. Es un análisis de lo que ha ocurrido que tampoco os tiene que dar ningún priorito reconocerlo. había un sector de Podemos que quería que se cerrara el pacto con los puntos en los que se confluía y ha habido el sector duro que se ha impuesto. Eso es cierto pero si lo han reconocido ellos si a mí me lo han reconocido votantes vuestros y compañeros vuestros votantes la gente que ha estado en las negociaciones no compañeros vuestros que estaba en el Congreso de los Diputados lo han reconocido. Otra cosa es que llega lo que llega y a lo medio llega lo que llega por cierto hablando de encuestas en algunas de las encuestas curiosamente bueno yo las encuestas el valor que tienen las encuestas es a la hora de contar los votos el día 26 está claro pero curiosamente aunque alguna de las encuestas de que el Partido Socialista sube uno o dos puntos lo que sea el titular nunca es ese el titular nunca es ese independientemente ya digo del resultado que sea cuando ves las encuestas en algunas de ellas de las que se están publicando últimamente es que lo que reflejan es eso pero eso no es el titular el titular es siempre otro evidentemente bueno los medios de comunicación y la forma de crear el titular por los resultados de una encuesta es lo que es de todas formas la experiencia dice que en Castilla-La Mancha las encuestas al Partido Socialista nunca le daban ganador en las en elecciones regionales y bueno pues alguna experiencia de ganar elecciones y de gobernar se ha tenido se ha tenido no no estoy hablando estoy hablando de la trayectoria en la que ha habido elecciones en la trayectoria es cierto que en esta última no pero lo que sí es cierto es que en esta última no habiendo ganado se está gobernando con el apoyo de dos diputados de Podemos luego los acuerdos son posibles son posibles una cuestión con respecto a los gastos electorales déjame que termine una cosa está utilizando una estrategia de hablar la última y luego habla tres veces más que el resto no pero estoy calladísima el resto del tiempo señor presidente y en algunas habéis dado dos vueltas y yo no he dado más que una con respecto a los gastos cuando se dice quitar las banderolas yo no estaba en ninguna banderola y encabezaba la lista el día 20 de diciembre y yo no he tenido el más mínimo gasto de fotos ni de nada no 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 es que esta mañana lo cuento con Manel Zota porque me lo han comentado esta mañana que si vamos a hacer carteles no se van a hacer carteles y tiene que ser necesariamente una campaña de mínimos y salvo los cuatro actos o dos que haya más grandes en alguna ciudad más grande el resto son de coste cero por favor eso no cuesta no 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 me dejas no después de la publicidad perfecto después de la publicidad le dejamos hablar a Carlos y a José Luis también y por supuesto a Fernando que está aquí muy callado volvemos ahora dentro de un instante hasta ahora yo una chau